Muy buenos días, estimados amigos. Carlos Sañay de La Bastida los está saludando para empezar nuestro programa de desenlace semanal número 18 del 18 de marzo 2019. La superintendencia de compañías resolvió la liquidación de la empresa refinería del Pacífico Eloy Alfaro, compañía mixta, aunque ya se encontraba disuelta en pleno derecho. Noticia de diario El Universo del 15 de marzo 2019. Indica El Universo que Petro Ecuador cumplió con todas las obligaciones equivalentes a su participación, a diferencia de PDVSA, que no aportó con el monto que le correspondía de conformidad con el paquete accionario. El proyecto arrancó con un capital de 283 millones financiados por Petro Ecuador y 228 millones de PDVSA. Posteriormente, el único aportante fue el Estado ecuatoriano con más de mil millones de dólares. Hubo un 23% de sobrecosto en la construcción de las obras tempranas, referidas a la refinería del Pacífico, que como todos ustedes saben, nunca existió. Estos fueron por terrenos, acueductos, vías, campamentos, plataformas, etc. Y esto costó 678 millones de dólares. Petro Ecuador, además, no participó en la ingeniería conceptual del proyecto. Durante toda la década del correísmo, indiqué claramente en todas mis intervenciones que Correa era un mentiroso. Y esas mentiras con referencia a la refinería del Pacífico están expuestas el día de hoy. Los engañó a todos los ciudadanos ecuatorianos que quisieron escucharlo con propaganda falsa, manipuladora, engañosa, deliberada desde el principio de este proyecto. Indiqué en el año 2010, cuando pomposamente Correa anunció que en junio de ese año, en junio del año 2010, iniciarían la construcción de la refinería del Pacífico. Indiqué claramente en entrevistas y también en artículos que ustedes pueden encontrar en desdemitrinchera.com. Y este artículo se llama Construcción de la refinería del Pacífico 2, porque ya había escrito anteriormente otro artículo, que es Construcción de la refinería del Pacífico 1. Este artículo data del 3 de julio 2010 y yo indiqué, puedo aseverar con 100% de seguridad que la construcción de la refinería del Pacífico no empezará en junio de este año, es decir, del año 2010, como afirma el presidente. Porque no tienen absolutamente nada de los estudios de ingeniería, ni siquiera han firmado un contrato para iniciar esos estudios. Y no tienen financiamiento y no tienen financiamiento hasta ahora, hasta el fin, hasta cuando se ha liquidado la empresa. O sea, los engañó, les mintió, dijo que la construcción de la refinería del Pacífico iniciaría en junio del año 2010. Y estamos en el año 2019 y jamás se inició la construcción de la refinería del Pacífico, porque refinería no hay. Lo que hicieron fue remover tierra, preparar el terreno y hasta en eso hubo un sobreprecio. Le ha costado al país más de 2 mil millones de dólares en algo que no existe y que finalmente le han puesto la piedra final a la tumba de la refinería del Pacífico con esto de la disolución de esta empresa. Quiero recordarles que la primera piedra de la refinería del Pacífico se la puso en el año 2008. Correa y el difunto Chávez. Bueno, no tenían absolutamente nada. Después de mis intervenciones, firmaron un contrato para una ingeniería básica. Para aquellos que no conocen, para un proyecto de este tipo, de una construcción de una refinería, es necesario tener primero una ingeniería básica. Luego se la detalla, una ingeniería de detalle o detallada. Para cuando él anunció que en junio del 2010 se iba a iniciar la construcción, no tenían nada, ni siquiera la ingeniería básica. Entonces les mentía deliberadamente porque no era posible construir la refinería. Y si es que él no sabía, es un pobre ignorante. Yo lo que creo es que de seguro tenía asesores que le podían decir. No podemos empezar la construcción de la refinería en junio, porque no tenemos, junio 2010, porque no tenemos nada de los estudios. Pero él continuó con esas mentiras. Les presentaban en las cadenas de los enlaces sabatinos las maquetas y les decían que ya tenían refinería, que ya habían productos refinados, que tenían hasta polímeros, que ya no iban a necesitar o que ya no necesitaban de importaciones, porque ya tenían para producir y para exportar. Mentira tras mentira, falsedades tras falsedades, manipulaciones tras manipulaciones, que ahora están al descubierto. Y aún así pretende tener diputados en el 2021 y consejeros, concejales o alcaldes y hasta consejeros de participación ciudadana y control social. Yo entonces indicaba en ese artículo, estoy exigiendo rendición de cuentas al presidente, quien continúa rehuyendo sus responsabilidades. Nunca, nunca rindió cuentas, nunca. Y también indiqué, mientras que los asambleístas no están cumpliendo con el deber encomendado de representar a la ciudadanía, puesto que deberían iniciar un juicio político al presidente por engañarnos. Es decir, nuestra asamblea nacional tampoco ha servido para mucho. O para nada. Por eso es que tiene una aceptación de 20 por ciento. Ahora y antes igual, antes de que empiece el correísmo prácticamente no tenían ninguna credibilidad. Por eso se instaló correo y los votó a patadas. Ustedes recordarán, los sacó a palos, piedras. Los sacó del Congreso y nadie protestó. ¿Cómo no van a protestar ahora porque no hacen el trabajo debido? El trabajo de fiscalización tampoco se cumple el día de hoy. Entonces tenemos un problema grave en Ecuador, que la gente hace lo que le da la gana. Reciben el voto y después se olvidan de los ciudadanos, se olvidan de sus funciones. Y prácticamente el país continúa en medio de una vorágine de corrupción. Se dice que hay lucha contra la corrupción en este gobierno y se dijo siempre. Y no la vemos, lamentablemente. Correa había dicho que ya había un acuerdo preliminar con una empresa coreana. Y que esperaban terminar la refinería en el año 2013. Esto decía en el año 2010 y que en tres años ya iban a terminar la refinería. Añadió que esa compañía coreana iba a invertir 9.000 de los 12.000 millones de dólares de la construcción del complejo. En el año 2013, el primero de julio, el telégrafo indicó en las noticias que la refinería del Pacífico estaría lista en cuatro años. Cada vez iban cambiando. En el año 2013 se indicó que ya para el 2017 la refinería del Pacífico estaría lista. Y reportó que el presidente lo había anunciado en su enlace ciudadano. Que la refinería del Pacífico estaría lista en el año 2017. Les mintió en el año 2013, en el 2010, perdón, diciendo que en junio iba a empezar la construcción. Luego, en el 2013, les mintió nuevamente diciendo que la construcción demoraría cuatro años y que estaría lista en el año 2017. Se fue de su gobierno con bombos y platillos, como ustedes recordarán, gastando los dineros de los ciudadanos ecuatorianos. Sin haber puesto más que la primera piedra de la refinería del Pacífico, aplanar terrenos por más de dos mil millones de dólares. Y aún en eso, con sobreprecios. Oye, pero lo lamentable de todo esto es que no se ha cambiado mucho. Porque con ese resultado, yo lo que hubiera hecho es votar a todos los participantes de esa fallida refinería del Pacífico, mejor dicho, de ese proyecto. Y sin embargo, allí quedaron muchos de ellos. Se sacó solamente a uno, al director, a Bismarck Andrade, pero continuaron los demás. Se puso Rosendo Machado, que ha estado en ese proyecto todo el tiempo. Entonces, parte de la corrupción, indudablemente. Y el resto, con pinches, porque de lo contrario, no se van a quedar allí, pues. Los votan. Como ya dije anteriormente, una persona honesta no cala, pues, en una cadena de corrupción. El honesto en esa cadena de corrupción sería una parte débil por la cual se va a romper la cadena. Entonces, lo más fácil es sacarlo. Estas cadenas de corrupción son de corruptos. Todos colaboran en esa corrupción. Entonces, no era suficiente sacar al director, Bismarck Andrade. Era necesario sacar a los otros. Y estamos hablando de dos años de este gobierno. Que se mantuvo a los mismos que han estado involucrados. O que han sido grandes pipones. Pero, a mi parecer, han estado involucrados en estos actos de corrupción. Porque es un acto de corrupción mentirle a la ciudadanía. Constantemente. Y es un acto de corrupción sentarse, campantes, ganando sueldos de cuatro mil, cinco mil dólares. O más, tal vez. Y engañando a la nación con sobreprecios. Que nunca fueron reportados por estos señores. Que han estado ahí de empleados. Y que después dicen que tienen mucha experiencia petrolera. Experiencia en el sobreprecio, en el robo, en la corrupción. Mis denuncias sobre la refinería del Pacífico, así como de otros temas, datan desde el principio del gobierno correísta. Diez años. Diez años. De denunciar. Correctamente. Sin insultar, ni cosas por el estilo. Pero diciendo las cosas como son. Si el presidente, entonces, luego dictador Correa, les decía una mentira, yo les indicaba que les estaban mintiendo. Por ejemplo, el primero de febrero de 2010, en mi artículo, propaganda engañosa. Todos estos artículos ustedes los pueden encontrar desde mi trinchera. Propaganda engañosa, el primero de febrero de 2010. Indico, las promesas de este gobierno en el área petrolera, como la construcción de la refinería El Aromo, que ahora sabemos que no será en El Aromo, sino entre Manta y Montecristi, han quedado en primeras piedras. 2010, señores. Febrero 2010, hace nueve años. Indique, nos prometen que la construcción de la nueva refinería empezará a mediados de este año, del año 2010. Y quisiera que primero presenten al país los estudios de previabilidad, de viabilidad, la ingeniería básica y detallada, para creerles que existe la remota posibilidad de la construcción de esta refinería que hasta este momento carece de financiamiento. Febrero 2010 y ahora en el 2019 nos dicen que Petroecodoro, que el Estado ecuatoriano, no participó en la concepción del proyecto, en lo que es el concepto del proyecto. Entonces, lo que yo les dije en el año 2010, en febrero 2010, que no tenían ningún estudio, ni siquiera de previabilidad, previabilidad, es decir, previo a la viabilidad. No existían, no tenían. Ahora los conocemos. En el momento de ponerle las flores sobre la tumba de la refinería del Pacífico, que nunca existió. Es decir, ni siquiera tenemos un muerto. Tenemos un fantasma. Hemos enterrado a un fantasma. Ni siquiera hemos enterrado a un muerto. Esa es la cruda realidad de nuestro país. La cruda realidad del gobierno correísta que los engañó sistemáticamente. Les lavó el cerebro con propaganda falsa, engañosa, mentirosa. Y así quiere volver algún día. No, ahora. Ahora no, porque puede irse de patitas a la cárcel. En agosto de 2010, el 12 de agosto de 2010, inmediatamente después de un pomposo informe a la nación que el ex dictador dio en el Congreso, yo indiqué, continuó, Correa, continuó con sus ilusiones al referirse a la refinería del Pacífico y ahora indica, esto avanza, esto avanza. No avanzaba a ningún lado, pero él dice, esto avanza. Pero algunos creen que esto es de empezar a construir. Pero si él mismo dijo en el año 2010 que ya van a construir sin tener estudios de previabilidad, viabilidad, ingeniería básica, ingeniería de detalle, nada de eso. Él había dicho en febrero 2010 que en tres meses ya iban a empezar la construcción. Ahora, en el año, en agosto del año 2010, dice, pero esto no es simplemente de construir. Él mismo indica entonces, solo los estudios de ingeniería de detalle demoran dos años. Yo no creo que este señor se haya enterado solamente después de lo que yo había dicho. No creo eso. Pues que los asesores que tenía no le decían. Pero una contradicción tremenda. Medio año luego, en su informe a la nación, él mismo se contradice. Dice que los estudios de ingeniería demoran dos años. Entonces, ¿cómo puede empezar la construcción, pues? O sea, que él era un soquete o era un mentiroso. Y yo siempre pensé que él era un mentiroso. Pero ahora, él se hace el soquete. Él prefiere que lo crean soquete antes que mentiroso. Claro, por soquete no lo van a mandar preso, simplemente al basurero. Pero por mentiroso se puede ir a la cárcel. Porque esas mentiras han significado miles de millones de dólares para los ciudadanos ecuatorianos que pudieron haber ido a la construcción de escuelas, universidades, carreteras bien hechas y nuevas. Y no tener la deuda que tenemos tan abultada y que causa problemas críticos al país, al gobierno actual y a cualquier otro gobierno. como el presidente Correa entonces presidente, dictador realmente, decía que algunos creían que esto era simplemente de construir. Esos algunos eran los engañados por el mismo. en mi artículo para reflexionar dos, porque escribí tres artículos para reflexionar del 2 de diciembre de 2011, 2011 escribí este es el presidente que dice que los mayores logros de su administración son los proyectos de la refinería El Aromo, el Metro de Quito, el Coca-Cola Sinclair, y yo pregunto ¿los proyectos son logros? ¿hacer un proyecto es un logro, señores? Y hasta un proyecto mal hecho porque ni siquiera tenían los estudios y ni siquiera participaron de la concepción básica de ese proyecto. Esos son logros entonces un vulgar mentiroso. Y yo preguntaba ¿debemos sentarnos a soñar y decir que hemos tenido éxito por hacer proyectos? Señores, siéntense ustedes a soñar y soñar y soñar y de acuerdo a la definición de éxito del ex dictador Correa mentiroso eso ya es un éxito soñar y soñar y soñar no señores soñar está muy bien pero hay que trabajar para hacer los sueños realidad no es que simplemente es de soñar soñar y soñar sentados todos los que convirtieron sus sueños en realidad son gente que han trabajado duro para hacerlo hay algunos que han sido tan afortunados que se sacaron la lotería sin haber comprado boleto y después se pasaron engañando a la nación y siguen tratando de engañarlos ahora que se avecinan las elecciones del próximo domingo pero él decía que los mayores logros de esa disque revolución ciudadana eran la refinería del pacífico el coca codo sincler y el metro de quito esto provocó que yo le haga preguntas sobre esto constantemente hasta que se cansó ya no resistió más pero eso volvemos luego en mi artículo presupuesto 2013 y cambio de matriz productiva del 26 de julio 2013 indiqué nos dicen que 51% de la refinería del pacífico es de ecuador y 49% de venezuela pero no tenemos 6.630 millones para financiar el proyecto y venezuela tampoco ha dispuesto 6.370 millones para financiar su parte o sea esto yo no sé cómo calificarlo o sea estos son cuentos cuentos es decir cualquier cualquiera de ustedes que están escuchando y viendo pueden conseguir un socio de la esquina y decir mira vamos a formar una compañía yo voy a tener 51% y tú vas a tener 49% y ya y vamos a soñar que vamos a construir un tremendo edificio de 250 millones de dólares y ya 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 son exitosos sin tener dos reales sin tener la plata para el financiamiento ya tienen un edificio y ya es el mayor logro de la asociación de fulano con su tan eso es lo que nos decía el ex dictador Correa y muchos creyeron y algunos todavía siguen creyendo en las mentiras de él es decir no existía el financiamiento cuando el ex dictador se los comía al cuento porque estos son cuentos indicaba el gobierno necesita un socio para reemplazar a Venezuela nunca encontró al socio a tal punto que ahora ya lo admite el nuevo gobierno y cierran le ponen punto final a la mentira después de nueve años no más 11 años porque la primera piedra fue en el año 2008 él mismo indicaba que se necesitaba un socio para reemplazar a Venezuela y financiamiento para su propia participación este financiamiento de parte del gobierno significaba que se necesitaba garantías como colateral y al momento de cuando yo escribía ese artículo 2013 Ecuador ya no tenía ese colateral el tiempo de vacas gordas se había ido ya empezaba a decir abiertamente que estábamos estábamos entrando en crisis ya para el año 2015 yo indiqué que Ecuador estaba quebrado en realidad era el mes de octubre 2014 yo escribí mi artículo Ecuador quebrado en el año 2013 cuando escribí este artículo en julio 2013 yo ya estaba indicando que estábamos yendo hacia una crisis porque no sabíamos a dónde iba el Ecuador porque entonces ya veíamos que el crecimiento económico iba decreciendo bajando no subiendo bajando que las deudas iban creciendo el déficit iba creciendo que esta era una bomba de tiempo indiqué en el año 2014 pero no ellos no hicieron caso estaban muy ocupados en hacer el mal estaban muy ocupados en robar en tener sobreprecios y coimas las cosas hay que decirlas claras cuando uno tiene razón no tiene ningún temor y no es que lo estoy diciendo ahora lo dije siempre cuando el correísmo estaba en su apogeo no son cosas de ahora por eso estoy haciendo un recuerdo de las cosas que indiqué anteriormente para que no se diga que no lo sabían claro que lo sabían yo me dediqué a ir de radio en radio dando entrevistas cada semana con un tema nuevo y no me he equivocado en tema de precio del petróleo en tema de refinería de esmeraldas en tema de refinería del pacífico en tema de el del incremento de los impuestos que se venían del incremento de la deuda del incremento del déficit del IES que el IES quebraría que era una estafa a la nación en general de la economía nacional son varios temas señores no es uno solo pero es cuestión de recordarle al gobierno actual que durante los últimos dos años mantuvo a muchas personas en ese proyecto de refinería del pacífico que es un proyecto monumento a la mentira monumento a la falsedad al despilfarro y monumento al sobreprecio que hasta en obras innecesarias como la de estar removiendo tierra para tener un terreno vacío hasta allí hubo sobreprecio continuaba indicando en este presupuesto 2013 cambio de matriz productiva que el gobierno necesita un socio para reemplazar a Venezuela y financiamiento para su propia participación que significa dar garantías como colateral que el gobierno no las tenía más adelante si desde el año 2010 cuando estábamos en mejor situación económica no se pudo conseguir financiamiento ahora será más difícil ya que el déficit presupuestario y por lo tanto la deuda está incrementándose cada año mientras nuestras reservas disminuyen y que hizo el gobierno nada continuó con su mentira con su proyecto diciendo que ese era un logro para continuar con el robo para continuar con el sobreprecio en obras innecesarias y quienes están presos ni siquiera vemos que estén denunciados los cómplices de esta corrupción están presos el ex presidente de Petro Ecuador Capaya el ex gerente de Petro Ecuador Calvo Piña eso es tan presos además y el presidente cuando va a ser fiscalizado no fue fiscalizado por la asamblea del año 2009 al 2000 del año 2009 al 2013 tampoco por la asamblea del año 2013 al 2017 y tampoco por la actual ese es Ecuador lamentablemente señores hay que exigirles porque para eso les pagamos pues si no les pagamos para que estén hablando y hablando y hablando eso es para que hagan para que actúen hay que ver qué obras han hecho obras dentro de su trabajo que son obras de fiscalización por ejemplo de representar a los ciudadanos ecuatorianos que no lo han hecho en mi artículo del 11 de julio 2013 cambio de matriz energética indico desde el inicio de este gobierno desde el inicio de este gobierno se han destinado grandes cantidades de dinero en propaganda para asegurarnos que tendremos derivados de petróleo incluyendo petroquímicos hasta para exportar y que la refinería del pacífico empezaría su funcionamiento en el año 2013 inicialmente con financiamiento de venezuela luego con una firma surcoreana ahora con un banco de china es decir las mentiras los cuentos continuaban y hubo muchos que les gustó el cuento se alimentaron del cuento este proyecto este proyecto no se ha llevado a cabo por todo un lustro escribía entonces 2013 pero se anuncia que el proyecto será culminado en cuatro años dando la impresión que hubiese iniciado ese año cuando había iniciado al menos la primera piedra en el año 2008 y para cuando empiecen yo indicaba será necesaria una nueva evaluación del concepto del proyecto del volumen de procesamiento y su viabilidad puesto que las variables están cambiando y efectivamente no se necesita ser genio señores no se necesita tener bola de cristal solamente sentido común el 7 de noviembre de 2017 escribí inocente o jefe de la pandilla me refería obviamente a Correa es inocente o es jefe de la pandilla el manejo de la deuda de los proyectos inconclusos con sobreprecio exorbitante no es adecuado ni lo será con los mismos que han sido parte del fracaso esto es lo que lo indiqué al inicio de este programa quienes están presos de todos los cómplices ninguno ni siquiera están siendo fiscalizados por todos estos sobreprecios y por todo este fracaso se removió al gerente de la inexistente refinería del pacífico Bismarck Andrade pero lo reemplazó Rosendo Machado que es el mismo grupo del engaño y desde el despilfarro el proyecto de refinería del pacífico requiere un cambio radical indicaba hace dos años o sea sacar a todos los cómplices del atraco a nuestra nación y someterlos a juicio hasta la fecha no sucede eso un cambio de verdad requiere no solamente un cambio de fichas sino de dirección y no se cambia de dirección con fichas del mismo grupo obvio pues señores van a esconder las pruebas por favor es decir los que no actúan no creo que no actúen porque sean tontos es evidente no creo que sean tan tontos me rehúso a creer que sean tan tontos el proyecto de refinería del pacífico requiere un cambio radical o sea sacar a todos los cómplices del atraco a nuestra nación y someterlos a juicio el 17 de enero 2019 escribí mi pluma desenmascaró al dictador el presidente moreno indicaba yo denunció con asistencia de la ONU los sobreprecios en cinco contratos petroleros emblemáticos del gobierno pasado y refiriéndome a la refinería al pacífico mil 521 millones de dólares gastados con sobreprecios de 23% hasta en las contrataciones que solo han servido para remover tierra se realizaron estudios por 395 millones y solo se podría utilizar el 30% de estos el ex dictador Correa repitió muchas veces los mayores logros de la revolución ciudadana son los proyectos de refinería al pacífico Coca-Cola Sinclair y Metro de Quito constantemente cuestioné esta afirmación puesto que los proyectos no son logros logros son los resultados de los proyectos de en 2015 o estaban solo en proyecto o estaban retrasados y hasta ahora quedaron solamente en proyectos de tal manera que se le ha puesto el punto final a esta farsa cuando le reclamé en Twitter en el año 2015 me bloqueó en lugar de contestarme le escribí referir al pacífico igual cero pero con cientos de millones de dólares gastados en remover tierra y esto lo pueden ver ustedes en mi artículo el presidente puede correr pero no podrá esconderse fue publicado el 2 de febrero de 2015 desde mi trinchera correa puedes correr pero no podrás esconderte si al final de cuentas te escondes allá en Bélgica y no te sacan de allí no te podrás esconder de la historia ecuatoriana por todas estas falsedades mentiras atracos a la nación de una manera extremadamente sinvergüenza entonces también indiqué pero al bloquearme escondes la cabeza como el avestruz los problemas no se van a esfumar porque no me leas para no contestarme los problemas no se han esfumado y el ex dictador corre pero no podrá esconderse Carlos Sañay de la Bastida se despide ustedes con un fuerte abrazo les deseo un excelente fin de semana y lucidez el próximo domingo en las elecciones Dios los bendiga que tengan un muy buen día